¿No os imagináis lo ilusionado que me encuentro de veros desorientados a ambos ante el... O sea, ¿cómo... ¿Cómo contrabamos esta mierda? Una vez más, porque ayer ya ocurrió. ¡Venga! ¡Hola! Estamos aquí en ¿A qué jugamos? Estamos en el tercer episodio y tenemos un invitado muy especial que es Pedro Herrero. Pedro Herrero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? En este programa de hoy vamos a hablar de el desarrollo vital y el primer videojuego que marcó a cada uno de nosotros. Pedro Herrero, ¿qué videojuego hizo que jugases a un segundo videojuego en tu vida? ¡Hostia! ¿A un segundo videojuego? Es complicado responder de esa manera tan categórica. Lo que sé es el primer videojuego al que yo me enfrenté con una experiencia trascendente, vamos a decirlo así, es decir, que ha ocupado 12, 15 años de mi vida, es el... el Warcraft. Yo diría que tenía 15 años, es decir, del 95 y entonces con un amigo, con mi mejor amigo, con Dani, que me acompaña hasta el día de hoy en todo tipo de vicisitudes. ¿Te acompaña en el sentimiento? No, no, me acompaña en lo físico, en las borracheras y en los videojuegos. Y ahora también en el periodo familiar, porque es todo el acompañamiento, ¿no? Pues con él, con 15 años, en su casa, sus padres se iban y nosotros quedábamos para jugar con una botella de Martini y jugábamos a ese juego de estrategia durante cuatro o cinco horas seguidas en su casa, emborrachándonos con Martini caliente y ocurrían cosas en el mundo real jugando aquel juego de estrategia en la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo pa' qué? ¿Qué es lo pa' qué? Y te emocionabas con aquel juego de estrategia que luego ya vino después el... Yes, my lord. La figura de los campesinos de mandarlos a cortar madera, cosas que luego se han desarrollado hasta el extremo detalle en juegos de estrategia posteriores, pero que tenía aquel tema de acumular tropas. Había un tipo de jugador que yo me apreciaba que era que me jodía perder tropas. Es decir, la... la IA no era un... no era un derroche de capacidades. Luego, es verdad que todo ese mundo ha evolucionado extraordinariamente y entonces lo que hacías era generar ejércitos enormes, ¿no? A ver cuántos magos, a ver si puedo ganar esta pantalla solo con magos, a ver si puedo tal... y había una especie de competición dentro del juego de irlo jugando cada vez en una dificultad incremental, porque otra de las cosas que también pasaba con el Warcraft era que empezaba a generarse esa clasificación dentro de los juegos de jugarlo en fácil, en normal, en difícil, en ni temare, ¿sabes? O sea, ya esto es para ultra frikis, ¿no? y tal es así que ese, o sea, esa experiencia de juego Warcraft luego ha tenido toda una secuencia, Warcraft 2, el Starcraft, toda una serie de, o sea, mi aproximación a los juegos de estrategia frente a los que se aproximaron a ellos a través de los Seedmeyer, de los Civilization y demás, estos son juegos de estrategia que son mucho más de combate, no sé si me explico. Frente a la gente que jugaba al Caesars, al Civilization, a juegos, a los juegos de mercaderes o a ya los mega frikis del Hearts of Iron y todo esto de que para jugar un turno tienes que dedicarle cuatro tardes, no sé si conocéis, estos son juegos o eran juegos o siguen siendo en mi memoria juegos extraordinariamente divertidos, de darse de hostias, de coger orcos y arrasar un poblado y matar y violar a todo lo que te encontraras, ¿no? Luego llegó Age of Empires, que es lo que también lo conocerías. Claro, que era un poco la perspectiva como un poquito más cool, ¿no? Más histórico. No, es que yo... Sí, luego también estaba el Age of Empires Mythology, que es el que yo llegué a jugar en su momento, fue el primero al que jugué, que podías controlar a Thor, podías controlar a diferentes figuras mitológicas y estaba en esa misma línea, en esa misma línea de ir acumulando tropas e ir destruyendo y sobre todo centrado mucho en fortificar por una parte y por otro en acabar con ejércitos enemigos, sí. Yo creo que, o sea, toda la gente que jugaba al Age of Empires y demás es como más peña tipo la típica que no... que le digas ¿te gustan los cómics? No, yo es que leo el cómic europeo, ¿no? O sea, como en plan no voy a... O sea, hay un rollo como medio aspiracional, ¿no? No de ir a a darte de leches con los orcos, sino de como querer posturear un poco, ¿no? No, estoy estudiando... No estoy jugando a un juego de estrategia, estoy estudiando historia, ¿no? Yo era... Yo en materia de cómic siempre fui 100% TVO nacional. Claro. Claro. O sea, la idea de leer algo de superhéroes y tal era como pero si tengo a Mortadelo. A ver, Mortadelo es mi pastor, más me falta. Que le van a dar el premio príncipe de Asturias a Paco Vázquez. A Paco Vázquez, no al alcalde de La Coruña, sino al dibujante. No a Francisco Ibañez, a Paco Vázquez. A Manuel Vázquez, no. El de Mortadelo era Francisco Ibañez. Francisco Ibañez, sí. Tienes tu razón, Charlie, tienes tu razón. Ya lo digo. Ya, ya, no es... Ha habido una mezcla con el gran Vázquez y con Ibañez, ha habido ahí un... No se puede. ¿no? Pero, coño, dáselo a Ibañez antes que Vázquez. No se puede... No se puede... No se puede... No se puede discutir terminológicamente con buenistas. Porque te ponen al hilo muy rápido. Porque te ponen a vivir. Te ponen a vivir, claro, porque estás haciendo argumentos psicológicos, ¿no? Psicologistas. Psicologistas. Cuando ya empezaron a llegar los gamers de competición, esta gente que competía, ¿no? Y que jugaba con juegos de estrategia a competir, ¿no? Entre jugadores de estrategia. Y yo la verdad es que nunca le he sacado placer a esa manera de jugar. La vertiente deportiva, por así decirlo. En ese caso, no. En el otro juego que voy a explicar, sí. Ese es el paralelismo que quiero explicar. Me gustaba jugar a estrategia en online contra amigos que no jugaban en modo competitivo, sino que jugaban a disfrutar de la partida, vamos a decirlo así. O sea, nadie... Perdón, ¿quién coño hace un rush jugando con amigos? O sea, no, voy a acabar la partida en diez minutos. Oye, me trato más por culo, ¿sabes? O sea, a mí ya solo sentarme a jugar la partida me cuesta. No sé cómo decirlo, es como si quisieras jugar una pachanga como si te estuvieras jugando la Copa Europa, ¿no? O sea, a mí me tira de los cojones qué resultado que demos. O sea, vamos a jugar una partida chula, vamos a acumular muchas tropas, vamos a... Vamos a darnos... Bueno, di que ahí seríais herederos de los paisanos que se ponen a jugar la partida de Moos y tal, y la partida de Moos rara vez se juega en plan de coñita, ¿eh? O sea, vale pedirnos las pollas. Jugar una partida de Moos es de yo soy más listo que tú. O sea, sí, sí, todos estamos con el cubate y con el puro, pero yo soy más listo que tú. Yo te he ganado el envite, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea, que sí que hay competición entre amigos. Sí, sí que hay... O sea, sí, por supuesto, evidentemente. O sea, yo ya te digo que con el siguiente juego que es de lucha ahí ha habido rivalidades de romper mandos. Quiero decir, y de darle hostias al teclado de me cago en todo lo que se menea y tal, ¿no? Pero con una cierta manera de jugar. No sé si me explico. Sí. Sí, sí, sí. Lo que en el Smash se conoce como la división entre for fun y for glory, o sea, para divertirte y por la gloria. O sea, está la gente que le gusta jugar con objetos, que le gusta jugar en cualquier escenario con peligros y luego está la gente que dice, no, Fox Only, Final Destination y vamos a matarnos aquí. Y aquí es una cuestión de pura habilidad. Lo que decía Juan Carlos. en este caso, la rivalidad no quita la camaradería. De hecho, te juntas con los amigos, no te juntas con un cualquiera ni con un reventado. has quedado con tus amigos, eso sí, para competir en buena lead. Hay una manera honorable de jugar que implica exponerte, implica tomar riesgos, implica no explotar hasta el límite el mundo de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que me pasó cuando yo entré de imaginarme un juego en el Warcraft estético? Como experiencia estética, ¿no? Que me pasó luego también cuando quise probar los juegos estos de miniaturas. No sé si los conocéis, estos que se ponen sobre tablero. la versión física de Warcraft, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te encuentras con peña que para mí que lo importante es el momento estético en el que tú te estás imaginando, estás dejando que la imaginación vuele de alguna manera y te... Y venga, el ataque va ahora, ¿no? Y que no me importaría que tú conocieras que el ataque va ahora y entonces movemos las tropas y vemos a ver... Sí, la teatralización del momento, ¿no? Claro, porque todas mis experiencias de juego, esa parte de dejarte interpelar por lo estético del juego y por conectar la imaginación y no ver detrás del telón de, bueno, en realidad son sprites, o sea, son pixel y entonces si lo pongo aquí... Esto ha pasado también por ejemplo con los juegos de fútbol, no, no, es que si lo muevo aquí y me pongo en esta esquina y tiro en diagonal 2-2-X-A, el gol entra. Joder, qué puta gracia tiene eso, entonces. Entonces, me he dado cuenta que en el juego online, sobre todo en el contemporáneo, a partir de la irrupción de la X-Box Live y demás, y en ese mundo me empecé a dar cuenta que había como dos lógicas y yo mi lógica la podía mantener, que es la lógica de estar jugando al Death Red de Redemption, ¿no? Pues yo he tenido una experiencia estética cabalgando, estética, joder, una experiencia mística o sentimental. Yo os la explico y dejo que los buenistas me digan qué es lo que he vivido, ¿vale? Pues por ejemplo, me monto en el caballo, en Red... El caballo al que seguramente le hubieran crecido bien los testículos por el flujo de la temperatura, dado que en Red de Redemption hay incluso esas... Pero hay paisajes, hay paisajes, hay paisajes. Pero yo tiendo a fijarme en otras cosas. Bueno, continuamos. No, es decir que los juegos del caballo están en relación directa con el calor del entorno. Seguro. Se incrementan. Hay una... Está configurado de esta manera por los programadores. Bueno, hay un tío que... Se dilatan como las vías del tren. Hay un tío... Hay un tío que estudió cinco años de informática, de ingeniería, que hizo un máster en la Pompeu de desarrollo de algoritmos procedurales, desarrollando un software de una IA para testículos. Es decir, hay una IA propia en el testículo izquierdo y en el testículo derecho de los caballos de Red Dead Redemption. Pero vayamos a tu experiencia mística. Bueno, pero oye, habéis sacado el tema de los testículos y yo no quería cerrarlo en falso. Quiero decir, no es una cuestión menor. Si no, vamos a castrarte ahora, por favor. Claro. No era mi plan tocarte los huevos tampoco. Ok, ¿cuál fue el primer juego que te marcó? ¿Cuál fue el primer juego que te hizo decir, coño, pues aquí hay un filón, aquí esto es algo que yo quiero seguir probando? El primer videojuego que yo digo, espérate, 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 que aquí vienen curvas, es Art of Fighting. Este juego me sorprendió, o sea, me apabulló, porque yo tenía referencias de Street Fighter y de juegos y de juegos de mucha calidad gráfica quizá por fotos o por saber que ese mismo año algunos chavales habían comprado el Super Nintendo. Pero cuando yo vi esta máquina con esos pedazos de gráficos que ocupaban, los sprites que tú manejabas ocupaban casi toda la pantalla con efecto de zoom para cada vez que te movías por la pantalla si no cabían los personajes ya, si saltabas o te movías de un lado a otro, la pantalla hacía, se llama trading o cómo se llama eso, bueno, se ampliaba o se acercaba. Bien, a nivel de calidad gráfica y de calidad de desarrollo, el juego era sensacional y sin duda era mucho más apoyante que Street Fighter. Era un clon pero intentando sublimar y comerle tostada nada más y nada menos que uno de los mejores videojuegos de la historia como es Street Fighter. ¿Cuál fue el problema de Art of Fighting? ¿Por qué no lo reventó? Cometieron un error. Al meterle su propia personalidad solo podías jugar contra la máquina en modo historia. El modo historia, el problema que incluía era que solo podías elegir a dos personajes que básicamente eran el clon de Ryu y el clon de Ken. ¿Vale? Se llamaban Ryu, de hecho se llamaban Ryu y Robert. Los dos eran muy parecidos, igual que Ryu y Ken, solo cambiaban los sprites y poco más. Entonces, era un juego que te obligaba a una selección de personajes tipo Beat'em Up, parecía como el Punisher o el el 64 Street, Final Fight tenía tres personajes nada más. Tenía una selección de personajes de Beat'em Up pero para intentar vencer a la joya de un género que le está impactando como era el juego de lucha uno contra uno. Eso fue lo que no permitió que Art of Fighting siguiera creciendo y además los ports o las versiones del juego a otras plataformas llegaron tarde. Yo de Art of Fighting te preguntaría porque para mí es un videojuego que está muy asociado a mis emociones juveniles porque creo que el carisma que tienen los personajes es muy superior al de Street Fighter. O sea, ahí sí que voy a decir una cosa y la planteo como objeto de debate, ¿no? Es los personajes, el diseño de personajes, los dibujos. Sí, sí, sí. Robert García... Shin Kiro es el ilustrador de Art of Fighting, de Fatal Fury, todos estos personajes. Y que esto... Terry Bogart que es el hombre este de la gorrita de Fatal Fury. Terry Bogart... Es que Terry Bogart... ¡Como! Pero es que es tan carismático Terry Bogart que perdía la gorra. Robert... Tenía este sistema de heridas, de que tú ibas perjudicando en función del daño que tenía. Entonces, eso le da un nivel de inmersión y de identificación con el personaje que era muy grande y que era inédito, Pues, mira, yo en Street Fighter lo que veo es un diseño de personajes sobresaliente porque son tópicos a nivel internacional y por tanto inteligibles por todas las edades, aceptables por padres y mayores para que lo jueguen sus hijos y en Art of Fighting veo una historia más adulta, más cine negro, han raptado a tu hermana. Una banda de macarras impresentables. Sí, un poco bancada. Vas a ir recorriendo una ciudad llena de gentuza con el segundo malo estar en un bar como de de moteros, de puteros. Es una cosa más... Has dicho puteros, ¿no? Sí, lo he dicho. Minuto 36 es de partido. Bueno, es una historia digamos con más profundidad una historia menos arquetípica en el sentido de dibujos animados, de caricaturas, pero es una historia más profunda a nivel humano pero también más adulta. En todo caso, quiero recordar una cosa de Art of Fighting porque esta fue una incorporación que hizo SNK a los juegos de lucha, a lo que fue ya la historia del género y es la incorporación de la barra de ki o la barra de la barra de energía pero no en el sentido de salud sino de energía vital, de elan vital. Esto fue una incorporación novedosa que además venía asociada a una mecánica. Debajo de la barra típica del Street Fighter que se pone de amarillo a rojo y que significa 100, esto es a tope, rojo o cero, estás muerto, había debajo una barra que también se ponía a tope según empezabas y con la que había que contar para vencer a tu enemigo. En Street Fighter como sabéis las mecánicas se pueden dividir en dos, las mecánicas de ataque o que no sean las mecánicas de movimiento se pueden dividir en dos, una es diferentes ataques y otra es protegerse. Pero en Art of Fighting había una mecánica que cambiaba por completo el juego y que para mí me volvía loco era la posibilidad de quitarle al otro Ki o quitarle el ambital como diría Berzón o espíritu, ¿vale? Moral de combate, moral de combate. Quitarle moral de combate, discusión de ánimo. Desalentarlo creo que sería una buena manera de llamarlo también porque Ki es aliento al fin y al cabo en chino original o en japonés. Perfecto. Tú podías jugar a quitarle el Ki, voy a llamarlo Ki, ¿vale? Para abreviar, quitarle Ki a tu enemigo y él también, quien a menos Ki menos posibilidad de hacer magias. Sabéis que las magias eran muy importantes en este género. ¿Y cómo le quitabas el Ki? Pulsando el botón C creo que era, porque Art of Fighting solo tenía tres botones y realizando un tipo de chulerías o de gestos o de insultos. En inglés se dice taunt. En inglés se dice taunt. Bien. Y en catalán me apunta a romper. No puede ser que te... No, no, hombre. Te ha caído tauntear y te das otro. Esto es un ejemplo de quitarle a alguien la moral de combate. ¿Vale? Sí, sí. Te ha desalentado. Te ha desalentado. Estamos haciendo un Art of Fighting. Pero aquí somos inasequibles. Aquí somos inasequibles. Me acabas de bajar la barra de Ki al mínimo. Claro, no, no. Pero no os he explicado, que no os acabo de explicar cómo se hacía. Pulsando el botón C, tu personaje se burlaba del otro. Se burlaba del contrario. Un vacile o lo que sea y a tu enemigo le bajaba la barra de Ki. Pero claro, al realizar esa vacilada estabas como medio segundo o un segundo a merced y podías ser golpeado. No podías siquiera protegerte. Entonces, tú tenías que jugar con la estrategia de me separo mucho de mi enemigo, le tiro unas vaciladas, le quito barra de Ki y entonces no me puede enlazar otras vitales. Sí, sí. Eso es loca. Ahora que nombran las vitales o las Kamehame para los oyentes de México y demás, eso se recupera en todos los juegos de Dragon Ball de pelea recuperan ese concepto de la burla como manera de bajar el nivel de Ki de los personajes. Pero el primero que lo incorpora es ese bendito, maravilloso y glorioso Art of Fight. La primera consola propia que tuve fue una Game Boy Pocket que salió en el 97 o en el... Sí, así en España. Y el primer juego que tuve fue el Wario Land, pero el primer juego que me marcó así y jugué mucho fue el Pokémon, que fue el juego de mi generación, ¿no? En ese momento, esto es una anécdota aparte, no había acceso a internet o no lo había de manera generalizada, pero lo que sí había eran romhacks, o sea, modificaciones de juegos que aquí concretamente en Tenerife uno podía acceder a ellos comprándoselo a los hindúes del sur de la isla que traían pues de Inglaterra donde fuera todos esos juegos piratas de tal manera que el juego al que yo jugué fue el Pokémon Amarillo que estaba en inglés. Pero pude jugar a él mucho antes que otra gente que todavía no tenía ni el Pokémon Rojo. Pero eso te dio... O sea, el hecho de la obligatoriedad de jugar a versiones en inglés te preparó mejor para apropiarte de otros idiomas, seguramente. No lo sé, no lo sé. A veces bromeo con eso, ¿no? Yo aprendí inglés jugando Pokémon Amarillo, pero lo dudo, lo dudo, lo dudo porque además esas traducciones en esa época estaban muy mal cuidadas, estaban dando un romhack, en todo caso me deterioró... En fin, en fin. La cuestión es que la experiencia que yo tengo de ese juego de Pokémon era una experiencia comunitaria que estaba muy vinculada a la serie que veíamos yo y mis primos. Ese juego lo jugué yo en un pueblo del sur de Tenerife que es el Valle San Lorenzo. Bueno, ahora ha crecido bastante, pero en su momento tendría, yo qué sé, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes y la mitad de ellos eran todos primos míos y la otra mitad pues amigos, ¿no? Entonces, el recuerdo era extrapolar lo que pasaba en la serie a la vida real. Entonces íbamos cada uno con nuestra Game Boy y con nuestro equipo de Pokémon que habíamos visto en la serie, entonces, ah, pues cojo este, cojo este, íbamos casa por casa tocando desafío en combate y íbamos con el Cabrelink y jugábamos y era una experiencia de aventura de niño, el Tom Sawyer con la conozolita. Y terminaste cambios de Pokémon y toda esta cosa porque, y no había ni online ni nada, era todo con el cable Link este que conectabas ambas consolas. Es que no es un tema menor esto que has dicho, yo creo que sí que hay algo que quizá en el paso a este online tan vivo y que nos da tantas cosas, ¿no? El juego online actual, el que fue el inicio con el Xbox Live, todas las plataformas de juego internacional que hay, yo creo que han hecho una cosa, han hecho, por ejemplo, y te digo porque esto nos pasa a algunos de los jugadores que ya no somos hardcore gamers, o sea, que ya somos usuarios circunstanciales igual de un juego. Son viejas glorias pero retiradas. Viejas glorias, ¿no? O sea, que dices, hostia, este juego tiene online, ¿no? Estáis igual en casa de un amigo y dices, coño, este juego tiene un juego online, hostia, voy a echar una partida. El nivel es tan extremo del juego online, es decir, está tan roto a nivel del acceso a una cierta curva de graduación que, por ejemplo, han tenido que arreglar el tema del matchmaking para que los accesos sean progresivos con el nivel y demás y el pareado entre gente sea progresivo, pero que en aquel momento en el que tú ibas jugando con ese Pokémon o yo jugaba con mis amigos dentro de esa comunidad en la que había 10 jugadores, no más. Era una comunidad de 10 jugadores y donde las maneras de juego estaban más coordinadas, quizá por el factor humano de estar jugando con la persona enfrente, no sé si me explico. ¿Pero creéis que es la misma experiencia que, por ejemplo, puede tener ahora un crío con el Fortnite? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, para nada, yo creo que para nada, para nada, por lo que implica de inmediatez y por lo que implica de, joder, que estoy en mi casa haciendo lo que sea, llega alguien, me toca la puerta, te reto un combate, hay un componente ergódico para recuperar términos que hemos utilizado en otros debates, hay un componente de comunidad real, de personas de esa hoguera, de ese calor humano y de esa experiencia que trasladas, por ejemplo, la conexión que había entre la serie y que era una manera de venderte el juego y el propio juego. Esos paseos que hacíamos nosotros emulando los paseos que veíamos en la serie, esa selección del equipo, ese formar nuestras propias ligas, ese crear nuestros gimnasios de aquí estoy yo y este es mi gimnasio, hacer todo eso en el Valle San Lorenzo que era un pueblo pequeñito, o sea, recrear, recrear la estructura del juego que realmente era un juego que no tenía ninguna funcionalidad online, solo podía jugar, hacer combates y tal e intercambiar Pokémon y ya está. Pero recrear todo eso a escala, o sea, hacer una sinécto que en este caso, bueno, era una sinécto que rebasaba completamente el juego, que lo hacía, lo engrandecía. Vale, la estructura... No, lo que quería comentar es que... Los avatares, los avatares, los avatares y el enmascaramiento del sujeto concreto, individual. No, lo que sí, sí que quería comentar que, por ejemplo, sobre Pokémon hubo una revisitación de eso que hacíais vosotros en vuestro valle, muy reciente, muy, muy reciente, que fue con Pokémon GO. Pokémon GO, Pokémon GO, sí. No, o sea, lo que nos dice es que seguramente, lo que nos dice o lo que yo creo que nos dice es que el videojuego y el juego que tiene una parte de juego contra la IA, que tiene una parte de juego solitario, que yo he disfrutado y he puesto esas dos naturalezas o esos dos carismas de los dos juegos en oposición, ¿no? Ese juego solitario en el cual te sumerges como experiencia estética, que es ese juego de estrategia en el que estás horas reclutando para pelear contra la IA, y luego el otro, que es el del que hablaba Joc Andy, del que ha hablado también Charlie con el tema del del taunt en inglés, o el que he comentado yo de el juego con una comunidad, el juego con una comunidad, con una hoguera alrededor de la que te juntas para perder tiempo juntos, sin otro objeto ulterior que esa competición interna entre miembros de la misma especie a enseñarnos quién tiene la chorra más grande, claro. Que de ahí viene hogar, el hogar o el fogar, la hoguera, el fuego en torno al cual una comunidad pierde el tiempo juntos. Y lo que yo os preguntaría a ambos, a Joc Andy, a Juan Carlos, si tuvierais hijos les dejaríais jugar alrededor de esa hoguera a un arriesgo de quemarse, que se quemen. Yo sí, lo haría con ellos, lo haría con ellos y bueno, vamos a ver si les gusta, tampoco se puede forzar nada, pero yo sí, decididamente sí lo haría. Opto, como en muchas otras cuestiones, por la represión más cómoda. O sea, tú negarías ese impulso y que se busque la vida. Exacto. Pero eso no estamos hablando de la represión más dura, sino del laissez-faire más puro. No, pero tú no lo permitirías que usaran el vicio en casa. Entiendo. Sí, claro. Yo tengo que afrontar esa decisión no en el plano de lo teórico, sino en el plano de lo real, ¿no? Entonces, yo tengo un dilema, y que es un dilema, en el factor de educación de mis hijos, que tiene que ver esencialmente con si quiero que se exponga, sobre todo el mediano, que es el más ludópata, al mismo fenómeno que me sucedió a mí, que es que yo hubo un momento en el que aquello me capturó junto con una secuencia variada de otras cuestiones. O sea, no son los videojuegos responsables de mi fracaso académico. Sí, claro. A ver, yo cuando estaba en el Baix de Lorenzo teníamos, yo qué sé, 10 años, cosas así. No estábamos enganchados a la metadona también. Quiero decir, era una cosa bastante sana. Luego íbamos a correr, jugábamos a la guerra, ese tipo de cosas. Claro, pero en mi caso, como sí que está vinculado a una experiencia no traumática, pero sí de que en aquel momento me capturó, sobre todo esa parte que os he dicho ya de la pre-adultez, de ese periodo universitario, yo sí que pienso, hostia, ¿tengo que controlarlo en el caso de mi hijo mediano, que es el que más, de alguna manera, más se queda capturado y es que se puede quedar capturado jugando a microjuegos de iPad o lo que sea? Sí, sí, sí. ¿O le tengo que dejar que se autorregule y por lo tanto busque en su propio conocimiento los límites? yo ahí replanteada de esta manera la pregunta, estoy más del, ahora mismo estoy con la opinión de Juan Carlos, represión absoluta o control absoluto, estatalización absoluta de ese, no, centralización, no, esto pasa por, pero cuando hablamos, porque estamos hablando de juegos que incluyen micropagos, estamos hablando de juegos que incluyen economía doméstica, quiero decir, esos micropagos y esa tarjeta de crédito, entonces, es que aquí la dinámica se puede convertir en mucho más perversa porque tiene consecuencias económicas reales, y además, que los juegos de ahora están pensados, o sea, hay un episodio de South Park que supongo que todos conocen, es un episodio sobre los juegos estos con micropagos y tal, y entonces el demonio le hace una explicación de las adicciones, de la dopamina, de bueno, que tú tienes un problema de dopamina, que probablemente tengan que ver con una cuestión genética, o sea, que en tu caso, Pedro Herrero, harías bien en, teniendo en cuenta que, bueno, son tus genes, harías bien en... Bueno, se sabe la madre pero nunca el padre. Bueno, vale, vale, no sé el historial de la madre, entonces... Y otra, y otra, y otra, No, pero sí es verdad lo que dices tú que son mis genes, supuestamente, y que por lo tanto tengo que tener una prevención ante la circunstancia. Sí, a ver, es como que el que es diabético pues sabe que su hijo igual pues también tampoco tiene que darle mucho ahí a... Claro, yo fíjate que con esto ya pretendo cerrar y dejar de hackearos, aunque podríamos quedar un tercer día, ¿eh? Para grabar. Pero ya con wiki y cosas de... Bueno, no cierro la posibilidad, o sea, así os lo digo. Y dejarlo fluir y que sea el capítulo perdido de Yocandy. Sí, 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 me gusta. The Lost, The Lost. The Lost, ¿no? En inglés. Entonces... Yocandy cola. Entonces, sí es verdad que hay una parte relativa a los miedos que te surgen cuando aquellas experiencias que tú has sabido dominar, más o menos, para acabar siendo un ser humano funcional, sin embargo, te aterran a verlas en el cuerpo de tus hijos. Es decir, es algo que a lo que sientes miedo, ¿no? Es decir, cosas que llamativamente tú piensas, joder, yo lo hice y aprendí de ello y hoy soy Pedro porque lo viví y me gusta ser Pedro y estoy muy contento con haberlo vivido. A nosotros nos gusta que seas Pedro. A mí, sin embargo, no, yo soy un psicologismo inaceptable. El hecho es que los ves, ¿no? Los ves a ellos y en esa gamificación que es criar, en ese juego infinito que nunca acaba y en el que las vidas son limitadas y donde como en Spelunky hay una sola vida y no sabes por dónde te va a venir y no sabes por dónde te va a venir y cuando mayor acopio de bombas hagas mejor y cuando mayor acopio de bombas eso te lo digo aquí en Canarias que ya sabes que la decisión con Marruecos está complicada No, pero es verdad que en ese juego en el juego más apasionante que hay en la vida que es criar tú piensas de otra manera con los videojuegos y por ejemplo esto que has contado tú de cómo el juego moderno y la industria del videojuego moderno esa industria de los micropagos de la adicción sin medida de la manipulación del jugador no para que juegue que era la experiencia virtuosa de los juegos que ha comentado Juan Carlos de los juegos que has comentado tú que era la experiencia del bueno lo que quiero es producir un objeto un dispositivo cultural que produzca satisfacción y esa satisfacción es el fin último del juego entretenimiento doméstico entretenimiento en inglés el tema es el el Famicom como eso ha cambiado y como esa ternura del creador de videojuegos que nos trataba como a sus hijos tender tender en inglés tender como esa ternura tender crisp del creador de videojuegos ha yo creo desaparecido y con esta con esta nota con esta nota melancólica no sé si yo Candy pretende cerrar el capítulo en frío cabe poesía en el mundo después de los microcréditos es que yo creo que no la respuesta es que no decimos que no no cabe no puede no puede caber no puede caber gracias a yo Candy por lo que hace y que que lo disfrute que lo he disfrutado mucho que que han sido dos días apasionantes pero que podrían ser tres cuatro o cinco y que os os conmino a mañana a mañana a grabar el extremo centro sobre videojuegos no sé no no lo sé pero vamos que mañana tío o sea agradecer no no mañana o sea me voy a separar o sea me divorcio no pero lo que sí que me gustaría extremo centro divorcio extremo centro extremo divorcio no lo que sí que me gustaría es que ambos os comprometíais conmigo aquí en directo en yo Candy a venir a extremo centro a hacer un despatarre porque es lo que va a ser va a ser el despatarre de quedarnos luego lo montas tú eso no no es que no lo monto yo no lo monta cinco horas lo que salga una cosa mórbida o sea una cosa que fue es que tengo la imagen una cosa que fuese como el final de Akira cuando o de Evangelion sí no 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 Evangelion que es papijos no Akira Akira cuando el final de Akira pierde el control exactamente cuando Kensiro pierde totalmente el control sobre la forma de la carne y acaba explotando a su amada porque le crecen tanto las tetas que muere sangrientamente mientras Kaneda intenta rescatarla y esa imagen le hace puh Kaneda es del compostela esto ha sido yo Candy Causa esto ha sido a qué jugamos y esto ha sido de todo menos a qué jugamos hasta la próxima espectadores estoy muy roto ya lo de ayer y lo de hoy y hablar de los pero déjalo déjalo pero Juan Carlos tío déjalo fluir déjalo fluir qué más da yo estoy pensando en el pobre de Yocanti o sea yo lo que estoy pensando es en la cantidad de mierda que va a tener que quitar el pobre que se va a tirar el capítulo un mes con suerte pero este año no lo esperen podemos hacer una cosa podemos grabar mañana José Luis Moreno decía que él es leal pero no fiel que te manda se lo está inventando no sabe euskera se lo está inventando o sea está haciendo procedural es decir está está haciendo una lente el vacuense procedural o cae el morecoto en el tagoror cuidado que ya estás completamente perdido con esa referencia no es que no tengo ni claro es que he dicho suena a canario pero tampoco que quería parecer no quería parecer racista bueno algo con ese nombre pues qué será evidentemente de Toledo de Toledo de Toledo no tagoronte ¿no? el tagoronte es una cosa tagoror es otra tagoror es otra bueno pero ahí bueno hay muchas cosas en Canarias entonces no te creas y tantas no te creas y tantas entonces el tema es el tema el tagoror el tagoror el tagoror el tagoror el tagoror es el primer analogado del goro el goro es un círculo o cerco lo que se pone en la cabeza no no se pone en la cabeza el goro el goro el goro el goro el goro era el malo del Mortal Kombat como estamos hablando la palabra comer y comedor viene del latín es decir comer acompañado o ingerir algo acompañado porque el español es un comensal y come en comedores siempre come con otros siempre celebra la hora de la comida y por eso la comida es tan importante y tan variada que no sana como dice el mito de la dieta mediterránea que es un mito también en el mal sentido es una mentira en España no hay dieta mediterránea lo que hay es una comida cojonuda Nintendo era familiar era la consola que podías presentar a tus padres y Mega Drive era una cosa como de gente que ya ibas encaminada hacia las drogas de canadilla tío disfrútalo déjate ir qué mierda no sé qué estilo te gusta ni qué mierda tal pero deja que el juego te hable o sea y disfrútalo tírate encima de él rebózate con él o sea y si te derpete por así decir vive los juegos al estilo de Pedro Herrero en los años 80 igual igual que se iba a los conciertos en aquella época pues al que tocaba y si tú eras de Aranda de Duero y tocaba la Polla Records y luego Triana pues te veías el de la Polla Records y luego Triana con el mini Calimocho en la mano y no te va a pasar nada ahora hay una quizás si te pase algo pero esto serían cuestiones de la intrahistoria oye vamos a vamos a empezar con el podcast que si no no empezamos nunca yo Candy nada de esto ha sido podcast y ¡Suscríbete al canal!